¿Cómo estás San Antonio? De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarle felicidad No me queda más Sin tu regreso y sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy llegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el bordo de mi alma Que un día Te llevarás tú conmigo Y aún guarida A una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Yo tenía una esperanza En el bordo de mi alma Que un día Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún guarida A la ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como su amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa No me importa Porque esto sí fue Amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renugo Si es para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido Fue lo más perdido